Amigos, luego de haber tenido el evento de los maquillajes gratis, sí, estos maquillajes que seguramente ya muchos de ustedes lo tienen ¡Sí! Muchísimos de ustedes me están preguntando si va a llegar el evento de las camisetas de selecciones gratis ¡No se sabe! Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo sería el evento, amigos De hecho, también vamos a estar viendo cuándo llegaría el evento Y por supuesto, pues, esta colaboración de la Copa América con el evento este de las camisetas gratis, ¿no? Yo sé que muchísimos de ustedes ya tienen los maquillajes de la bandera De hecho, pues, hay muchísima gente que ya tiene seleccionando, pues, su país Ya sea Colombia, México, Perú, Chile, Venezuela, Argentina Bueno, todos los países, ¿no? Esto, pues, obviamente ya lo dieron gratis a todos nosotros Pero, obviamente, lo único que faltaría serían las camisetas, los shorts y los zapatos ¡El zapato! Sí, amigos, obviamente les hablo de estas camisetas, ya sea de Uruguay, también, pues, de todos los países De Perú, Colombia, México, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia Bueno, todos los países, ¿no? ¡A huevo que sí! Obviamente, pues, estas camisetas ya las habían dado gratis el año pasado O, bueno, el anteaño pasado, creo que era Bueno, básicamente, pues, lo dieron gratis para todos nosotros De hecho, yo solamente tengo siete camisetas Por lo cual, pues, me falta todavía muchísimas más, ¿eh? Bueno, muy aparte de eso, también dieron las camisetas a Europa Que acá tengo, pues, la de Alemania También tengo, creo que este, si no me equivoco, pues... No, pues, ya me olvidé de qué país sería ¡Desahuevate! Pero déjenme decirles, amigos, que al parecer, pues, serían dos tipos de eventos, ¿eh? De hecho, el primer evento que tendríamos sería la Lug Royale de oro con todas las camisetas Donde ya anteriormente habíamos tenido un evento así, ¿no? Donde, pues, acá tenemos la Lug Royale, amigos Sí, acá dice con diamantes, pero para nosotros recuerden que fue con oro Es decir, totalmente gratis Nah, no te lo creo Aquí, como pueden ver, amigos, tenemos la camiseta de Argentina Tenemos la de Alemania, la de Perú Tenemos chorcito de color negro, celeste También tenemos la camiseta de Francia Bueno, esto, la verdad, amigos, para aquellos que no se recuerdan Pues, esto, obviamente, ya había llegado a nuestra región Sí, obviamente, les hablo del oro royale del Mundial 2022 Donde, pues, aquí teníamos algunas camisetas bastante interesantes Teníamos camisetas muy bonitas, ¿eh? Bueno, el evento, pues, había llegado igualmente en un oro royale Donde todas las camisetas eran gratis Teníamos la de Brasil, Argentina, Alemania También teníamos la de Francia, la de Portugal Bueno, todos los países teníamos ahí disponible, ¿no? Este año, amigos, la verdad, no sé si de repente, pues, lo colocarán en un oro royale Igualmente, de repente, colocarán solamente los países de Latinoamérica Porque la Copa América, pues, bueno, es de toda Latinoamérica, ¿no? ¡Movegas! A ver, seguramente ya con esta actualización También colocarán las camisetas que faltan Como la de Venezuela, la de Bolivia También creo que falta la de Ecuador Bueno, básicamente, pues, todas esas camisetas que faltan Seguramente ya lo colocarán en esta nueva oro royale Que estará llegando No se sabe A ver, como pueden ver, amigos Pues, en esta oro royale, obviamente, pues, tenemos aquí chorcitos De color blanquito Celeste, negro, azul Bueno, de hecho, pues, todos estos chorcitos, amigos Y todos estos politos, pues, como les digo, ¿no? Ya lo habían dado gratis Pero para estas regiones, pues, obviamente, les están cobrando diamantes Así que, pues, bueno Ojalá que en la tampa a la final ya esté llegando, ¿no? No se sabe Y bueno, a ver Esto les digo, amigos Porque justamente Garena acaba de publicar un video Donde, obviamente, podemos ver aquí el video, amigos Como pueden ver, pues, Garena acaba de seleccionar Todos los países nuevamente con todas sus camisetas Tenemos también los zapatos de puma Que esto, la verdad, me llamó muchísimo la atención, amigos El diablo Porque, obviamente, pues, eso todavía no está disponible, ¿no? Como les digo Creo que esta camiseta Es decir, todo este oro royale Y también, pues, todos los regalitos de las camisetas Estarían llegando seguramente ya para la final de la Copa América Que será, pues, el día 19 Bueno, bueno, perdón El día 14, digo Pero, igualmente, aquí también tenemos la de Brasil También tenemos la de Argentina Tenemos aquí, pues, ya al final nos enseña Creo que esta es Francia, ¿no? ¿Cómo? Oye, pues, sí ¿Qué hace Francia ahí, amigos? Bueno, ya luego de eso nos enseña Costa Rica También nos enseña esta camiseta Que creo que es de Uruguay, si no me equivoco A ver, obviamente, pues, todas estas camisetas Ya lo acaba de publicar Garena, ¿no? En un video oficial de sus redes oficiales Donde, obviamente, pues, para aquellos que no recuerdan Igualmente, pues, ya nos habían enviado un correo anteriormente Cuando fue la final del Mundial Aquí, como pueden ver, amigos Pues, tenemos el correo que nos dice Celebremos a los campeones Aquí nos habían dado todos los maquillajes Donde, obviamente, pues, los maquillajes Estos ya lo habían dado para nosotros Pues, en el evento del Día del Padre Pues, sí, güey, no mames Sí, cada maquillaje de cada selección Ya sea de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México Bueno, teníamos todos los maquillajes de todos los países Ahora solamente faltaría, pues, los politos, ¿no? Es decir, las camisetas, los chorcitos Y también los botines para poder usarlo Bueno, amigos Si nos basamos a lo que sería, pues, en el video De los países que acaba de mencionar Garena Y también, pues, todas las combinaciones de todas las camisetas A ver, digamos, primeramente Que, de repente, pues, el evento sería elección, ¿no? Es decir, elección de cada equipo O de cada país Donde, obviamente, pues, puedes elegir la camiseta Y también su chorcito A ver, primeramente tenemos, amigos La camiseta de Perú Donde, obviamente, pues, es una camiseta bastante facherita También se le puede hacer buenas combinaciones Eso me gusta a mí O sea, fuera de bromas, amigos Pues, la camiseta de cada país Tiene su combinación diferente, ¿no? Esto seguramente, pues, habrá gente que le encante Porque se puede hacer combinación con todo ¡Claro, pecaosa! Ya luego de eso, tenemos, amigos La selección de Uruguay Que, igualmente, pues, aquí tenemos La camiseta de los charrugas Que tiene el número 9 Está muy bonito, la verdad, amigos A mí me encantó demasiado Como les digo, pues, así trajecito completo Es decir, toda la selección así completito Pues, obviamente, sí está muchísimo mejor Y creo que, pues, por ser el de la Copa América Pues, estaría muy bueno, ¿no? ¡Joder! ¡Claro que sí! Ya luego tenemos, amigos La camiseta de México Que, igualmente, pues, esto lo podrías combinar Con un chorcito blanco O también podrías combinarlo con otro tipo de chorcito Esta camiseta también lleva el número 9 También tiene, pues, como que su loguito ahí Lamentablemente, no lleva el escudo del equipo Porque, obviamente, eso ya sería un derecho autor de cada país Se cancela todo Pero, igualmente, amigos Pues, hace referencia a lo que sería el país de México, ¿no? De hecho, pues, la camiseta de ahí Se queda de México y nada más Ya luego de eso, tenemos, amigos De los cafeteros O de la selección colombiana Que, igualmente, pues, aquí ya podemos ver Que lo tenemos en color blanquito Su chorcito O sea, ese chorcito de color blanquito Creo que le queda con varias, ¿no? O sea, de verdad, amigos Como les digo Se puede hacer combinaciones Millones de combinaciones Y si no tenías estas camisetas De lo que serían los países Pues, obviamente, te va a encantar este evento Sí, 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 me gusta Ya, por último, tenemos Lo que sería la selección argentina, amigos Que, igualmente, pues También tiene su polito ahí de Argentina También tiene el número 10 Y dice Argen Atrás Pues, igualmente, está muy bonito Tiene el chorcito de color blanquito Las medias de color blanquito También tiene los botines dorados Esto, la verdad, pues, está muy bonito, amigos Creo que, es más Los argentinos utilizan bastante Su polito de Argentina, ¿eh? Creo que es muy obvio No lo sé, amigos Hasta el momento Díganme ustedes ¿Qué camiseta les gustó más? Pero si ya no llega En un evento de elección Como les había mencionado Pues, lo más seguro Que también estaría llegando En la cajita de elección Totalmente gratis Como ya había pasado anteriormente A ver Sí, amigos Aquí tenemos la cajita de elección De hecho, muchísimos de ustedes Me acaban de decir Que esto es como al azar Te toca la suerte Y no, no De verdad Es una cajita de elección Que tú escoges Lo que a ti te guste No A ver, amigos Vamos a abrir una cajita Para que ustedes vean Cómo funciona Vamos a abrir una cajita Vamos a ver Pues, qué tenemos por aquí Tenemos todas las camisetas Esto ya lo tengo Obviamente, pues Vamos a elegir algo Que no tenga, ¿no? Por ejemplo La de Colombia Y como pueden ver, amigos Ya me acaba de salir Ojito con eso El diablo Pues, obviamente, amigos Esta cajita de elección Te puede dejar elegir Cualquier camiseta Que a ti te guste Miren, de hecho Vamos a abrir otro Para que vean que es cierto De hecho, pues Aquí también tenemos La de Costa Rica Tenemos un chorcito Vamos a elegir el chor blanco, eh Este chorcito blanco, amigos Yo creo que me falta Vamos a elegir otro más El chorcito celeste También creo que lo voy a elegir Porque ya luego El resto ya lo tengo Vamos a elegir esto, amigos Para que vean que sí Realmente, pues Te deja elegir Lo que a ti te guste Y como pueden ver Pues ya tengo el chorcito celeste Pues, sí, amigos Como pueden ver Pues ya tengo Todas estas cositas De hecho, tengo 15 cajitas Que esto obviamente Me va a sobrar muchísimo Por lo cual, pues Como les digo, no Si llega en cajita de elección Yo creo que sería lo mejor, no Pero no lo sé, amigos Díganme ustedes ¿Qué prefieren? ¿Cajitas de elecciones? ¿Oro royal? ¿O de repente, pues Un evento de elección De solamente un país Donde puedes escoger Todo completo? Pero probablemente Pues el evento Estaría iniciando A partir del 16 y 17 de julio Cuando sea la final De la Copa América Seguramente, pues Ya van a dar Un uniforme del ganador O seguramente van a dar Pues un uniforme de elección Para todos nosotros No sé Pero hay que averiguar De la Copa América